Yo que no, yo que no, yo que no Ayer empieza ayer Tiempo Empieza, yo no tiro sangre Tropieza veinte veces con la misma piedra Compadre, hay veces que te parten la cabeza Pero no es el melón, es la sutileza Que se abre, ¿lo entiendes? Hay gente que ni entiende mierda Pero siempre está como mierda Soltando al arde Cuando tensa la cuerda es cuando mi cuello Realmente se parte Eh, ya lo sabes Crazy monkey También son de mi credo Te lo juro hermano, sobrevuelo No creo en nada, no creo en cerdos Te lo juro A eso lo sangro, me suda el rap Hermano, aquí hay contrabando Pero no de droga, sí que es de rap Y tú lo sabes, saco rabia para simularlo Para simularlo Díselo mi pana, quiero un buen petardo De marihuana Ellos dicen del credo y del cielo Pero el cielo para mí es Tupac, Biggie Y Kenny Arcana No lo intentes, no pueden Mi hermano, peso seis mil gramos En tu tana Son sesenta kilos lo que me embarga Y con mi verga Que es demasiado larga Eh, yo hermano, esto ya es selecta Me suda la polla hermano Pongo la directa Eh, yo Nuestro flow de lo ejo se observa No pongan la tana hermano Que me la revientas Y te lo juro hermano Con tu flow que pesa Es el rap hermano Una sorpresa Y te lo juro hermano Nosotros salimos de esa misión Pero de esa misión salimos ilesa Salimos ilesa Esta es la sorpresa Poniéndose el dinero y mercancía encima de la mesa Pa' toda mi gente que está en la calle luchando Y pa' toda mi gente que está dentro presa Eh, búscale que no lo entienden Quieren tirarme el agua Pero el agua me sostiene Yo soy un vender flotando por encima Todos es el hip hop Lo único que me mantiene Ah, yo hermano Contigo estoy contra los de carnaza Me suda la polla fumando siempre en la plaza Me podéis encontrar siempre en mi selva Ya me ama Eh, yo hermano Pero siempre me voy por las ramas Y no sé qué pasa aquí Pero no sé qué yo encuentro No sé por qué mi corazón está negro Solamente veo cosas que a mí no me gustan Me suda el rabo Y mi hermano me pasó la chusta Me pasó la chusta Es un sicario Metiéndoles al régimen monetario Metiéndoles al régimen por el hip hop Por las ramas me fui Pero las metí todas en mi armario La cosecha se seca La cosecha es derecha Alfeca Métele cuanto tú quieras Ninguno de ellos se compite Cuando compiten en la acera Yo hermano sabes que ahora lo voy a plasmar Esto es el rap que saco suelo divagar Ahora estoy estudiando Pero los toyacos contra nosotros Lo van a pasar mal Que como yo con el... Con el Charles en las curvas del garraf Y tú lo sabes que el arreglo Pero sabes que ahora mismo estoy haciendo el rap certero Yo me nervo Ey, yo vuelo Yo vuelo Decían que eran la última Pero ahora le tiran la última al polluelo Mi hermano da igual, da igual Que en las curvas del garraf Ya se han muerto muchos No han sido por duelos Ey, bueno Me ha dicho que tiré la última Tiro el penalti La fallo Que ahora mismo este no se cansa Se va pa'l Kansas Ey, yo hermano Sabe que ahora mismo estoy haciendo el rap Ya me rayan Yo antes de pequeño prometía Estarían en el Barça Vale, vale Tiempo, tiempo Tiempo Tiempo